con nuestra provincia. El gobernador Juan Schiaretti de manera preventiva y por ser contacto directo de un caso de COVID-19 va a realizar un aislamiento de 72 horas. Obviamente el aislamiento va a continuar ejerciendo sus funciones y actividades. Reiteramos, solamente de manera preventiva y por ser contacto directo se va a aislar el gobernador 72 horas. O sea que simplemente por una cuestión de prevención como corresponde para todas las personas tener ese cuidado. Muy bien, ahí está entonces la última...